Con las cámaras de permitido de Estación Arteveno llegamos hasta Córdoba 191 al nuevo Instituto de Diseño porque estamos a días de empezar el ciclo lectivo 2015 oficialmente y ahora vamos a conversar con el director Marcelo Inbó, ¿cómo te va todo bien? Hola Nico, hola Lu ahí detrás de cámara, ¿cómo andan bien? A días de lo que va a ser el inicio de un nuevo ciclo lectivo. Así es, el primer sábado de marzo ya empezamos las clases, los grupos de los sábados y ese lunes ya empiezan todas las actividades normalmente. Como siempre tenemos nuestra vedette que es diseño de moda, que es quien hizo que el NIT sea lo que es ahora con algunos cambios tratando de mejorar día a día esta carrera que dura tres años con seis materias cuatrimestrales y con muchos horarios a la mañana, a la siesta, a la tarde y los sábados jornadas intensivas para aquellos que viven lejos o que trabajan y no pueden venir los días de semana. Decoración de interiores que es una materia que a diferencia de la universidad que es diseño de interiores es más breve. Tiene dos años de duración con cuatro materias cuatrimestrales, con excelentes profesores. Es una carrera que a mí me fascina porque la decoración me fascina, todas con salida laboral inmediata que es lo que tratamos de hacer. Inclusive estamos armando un banco de trabajo en el instituto. La carrera de organización de eventos que es una carrera que inmediatamente salen, pueden desde un cumpleaños de 15 hasta un congreso médico organizar. Eso es algo que el instituto se preocupa que permanentemente estén practicando. Pero así cuando se reciben salen directamente a trabajar, tanto que en los últimos años tenemos materias de marketing y de, digamos, de proyectos para que ellos sepan a qué oficina tienen que ir a instalar, a registrar su marca, cómo hacer su logo, su cartelería. Por supuesto que está maquillaje profesional. Esta carrera es de un año en donde no solo aprenden un automaquillaje, un maquillaje social, un maquillaje de noche, sino también un maquillaje artístico para teatro y cine, en el que cada día hay más trabajo. Y además le contemos a la gente que el nuevo instituto de diseño también va a tener cursos cortos en este 2015. Hay dos novedades. Los cursos cortos, como siempre, que siempre hay nuevos, ya se está inscribiendo para el de corte, confección y moldería, que es uno de los más exitosos nuestros. Y además, en la escuela de modelo, que dura dos años, el primer año es para pasarela y el segundo para publicidad, hemos largado la escuela para niños, donde va a haber personal que está capacitado para tratar con niños. Hay promociones todavía para inscribirse, así que los estamos esperando, con nuevos, digamos, programas de pago. O sea, siempre tratamos de ser accesible para todo aquel que tiene ganas de estudiar. Bueno, le contemos a la gente a dónde tienen que venir a informarse, bueno, sobre todas las carreras y sobre todos los cursos que tiene el NID. Siempre horario corrido, de lunes a sábado, de 9 a 21 horas, acá en Córdoba, 191. Casi esquina Monteagudo. El nuevo instituto de diseño empieza en 2015 con todo. Y bueno, tienen que venir para formar parte, bueno, de todos los eventos y todas las actividades que durante todo el año vamos a mostrar aquí en el programa. Así es, hasta viajes ya están programados a la Semana de la Moda en Buenos Aires, además de los viajes de convivencia que hacemos todos los años, desfiles, muestras, exposiciones. O sea, ya está todo el año planeado. Marcelo, en serio, muchísimas gracias. Así es, es nuestra séptima temporada y la quinta de Permitido Estacionar. Exactamente. Ahora seguimos con mucho más Permitido Estacionar TV, quinta temporada. ¡Gracias!